¡Suscríbete! ¡No! ¡Una pulga! ¿Una pulga? ¿A dónde hay una pulga? ¡Ahí! ¡Beto! ¡Rafa! ¡Ey! ¡Tu amigo! ¡Bien Cholo! ¡Bien Cholo! ¡Busta! ¡Dale Cholo! ¡Dale Cholo! ¡Dale Cholo! ¡Dale Cholo! ¡Dale Sebastián! ¡Eso! ¡Dale Lucero! ¡Paro! ¡Dale Cholo! ¡Dale Cholo! ¡Bum! ¡B�oum! Hasta que la amiguita se quitó Ey, no Iba a salir la puerta No, no, no Ay, eso no me tiene nervioso Cámbialo, cámbialo Oye, ve Quizá tu hijo se te cambien Bien, chulo Bien, chulo Dale, dale Ey, no va No va Ey Busca, busca, todo aquí, dale, bien Todo aquí, allá Chulo Bien, chulo No, estás loca, yo no me voy a jugar ¿Por qué? Negativo Ahí va Qué Ahí va Ahí va Ahí va Ay Ahí va Bye Bye Gracias.